A Sócimo, solo de las cárceles, porque ese fenómeno tiene otra problemática, que es la que está platicando Sócimo, la desigualdad en los ingresos, la redistribución o la distribución, la mala distribución que empieza o se agrava a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Pero yo tenía otra pregunta antes y es sobre el tema justamente que trataba o que tratamos con Sócimo. Sócimo, ¿qué tan grave es el hacinamiento en las cárceles de este país? Bueno, pues sí, sí es muy, muy grave. Pues hay que solamente señalar que decíamos tenemos una sobrepoblación de alrededor del 44 por ciento. Ahorita te encuentro el dato maestro, por aquí lo tengo, pero sí estamos hablando de hacinamiento. De hecho, es superior. Ahorita te lo comento, este dato que por aquí lo tenía y para anotártelo de manera erróneo. Mejor ahorita lo busco, ahorita si me das la oportunidad, pero sí señalar que de entrada el 44 por ciento de las mujeres están sin sentencia y el 40 por ciento de los hombres también están sin sentencia. Esto ya nos da una idea del número de personas que se encuentran precisamente en prisión sin necesidad de estarlo. No tendrían por qué estar en estas en estas cárceles. Y un dato más, no es lo mismo lo que está ocurriendo en estas cárceles, sobre todo las que son de administración estatal a las que están a lo que está ocurriendo en la población de carácter federal en esta que del del fuero federal. En qué sentido? En el sentido de que hay que recordar hay algunas que fueron incluso privatizadas y ni siquiera están ocupadas al ciento por ciento. Eso sí, el gobierno mexicano tiene que estar pagando como si estuvieran totalmente ocupadas, utilizadas por esta manera tan desventajosa en que se celebraron estos contratos durante el periodo de Genaro García Luna y luego ya después, en el periodo ya durante el sexenio de pasado de Enrique Peña Nieto. Pero sí es, decíamos, se trata de una situación pues muy, muy complicada. Y déjeme decir este. Bueno, es que estas preguntas.